Por último, estuvimos en ITAL, Instituto de Trastornos Auditivos y del Lenguaje, una institución que trabaja con una metodología diferente, apoyando a los chicos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Es una empresa que continuamente tiene un crecimiento en el área de infraestructura y que es recomendada por varias entidades médicas por su profesionalismo y su pedagogía. ¡Gracias! 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 Estamos ubicados en la zona oeste del Gran Buenos Aires, exactamente en Morón, visitando el Instituto de Trastornos Auditivos y del Lenguaje. Vamos a hablar con sus directoras fundadoras, la profesora para sordos y perturbados del lenguaje, Patricia Chuliano. Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también con la profesora para sordos y perturbados del lenguaje, Alicia Pérez Mosquera. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Prácticamente podemos decir que estamos en una empresa familiar. Sí, 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 sí. Ya sí tiene esas características. Desde la década del 90 esto ha nacido con mucho esfuerzo por parte de ustedes, por parte de ustedes y de la familia, para armar un servicio a la comunidad que tal vez en ese momento no existía. O sea, ¿cuál fue la carencia que ustedes vieron, Patricia? Y nosotros en esa época trabajábamos en Capital, en los colegios de Capital, y estábamos trabajando en profesorados terciarios y en la universidad, y los chicos tenían que hacer muchas distancias para ir hasta Capital a poder escolarizarse o recibir un tipo de educación como la que brindamos nosotros. Entonces la necesidad era, en el oeste, fundar algo, un colegio o un centro que pudiera atender las necesidades educativas de estos chicos. Ajá. Alicia, ¿nace como centro? Sí, en realidad nace como centro, en principio no sabíamos muy bien si un centro para formar a los docentes de la provincia de Buenos Aires en esta metodología de educación, donde el chico aprende a hablar y a leer los labios y manejarse con el resto auditivo o la audición que le da un audífono en ese momento. Ajá. Esto no existía en la provincia de Buenos Aires, por eso lo que Patricia dice de trasladarse a Capital. Sí. Trabajando en el terciario, en formación de alumnos para desempeñar esta tarea, se acercaban muchas familias, por eso decidimos hacer un centro para dar respuesta. El tema es que empezábamos a trabajar con nenes muy chiquitos, y cuando llegaba el momento de escolarizarse, no había escuelas que brindaran esta modalidad oral de comunicarse. Ajá. Por eso, un poco a raíz de la fuerza de los padres, de la fuerza nuestra, sin un peso, una mano atrás y otra adelante, siendo docentes y madres, no empresarias, bueno, nos pusimos esa meta y arrancamos la escuela con siete u ocho alumnos. Nosotros trabajábamos, nosotras dos, éramos maestras, éramos secretarias, éramos jardineras, decoradoras, hacíamos todo. Diseñadoras gráficas, porque en ese momento, viste que no estaban las computadoras, así que todo era mucho más engorroso hacer. Más manual, más arte. Es más, el logo que tenemos, que todavía sigue estando, es un logo que diseñamos un año, en hojas cuadriculadas, con la regla y la escuadra, y quedó. Claro. Y lo quisimos ayornar, pero la verdad que es lo que nos acompaña desde hace casi 25, 26 años. Claro, es como una cuestión de afecto, ¿no? Sí. Cambiar ese logo, porque es con el logo que ustedes nacieron realmente. Sí, exactamente. Había algo muy difícil también en ese momento. La gente que se acercaba no solo no podía trasladar las distancias, sino que no tenía medios. Entonces, nosotros con esta idea de poder educar a todos los chicos que estuvieran, tomamos a todos los alumnos que venían. Entonces, luego tuvimos que empezar a tomar otros docentes, porque no dábamos abasto. Y la realidad es que no se recibía el dinero para poder mantener todo ello. Así que se organizaban con los mismos padres, peñas folclóricas, comidas, eventos. Como una especie de cooperadora que trabajaba para el colegio. Y en ese momento también hacíamos una línea de charlas, conferencias, para despertar el conocimiento sobre esta educación. Recuerdo una muy linda que habíamos hecho en Arenil. Nos habían prestado, era conseguir el lugar gratis, buscar todas las cosas. Y a donde concurría mucha gente para poder conocer estas jornadas. Sí, y te vuelvo a decir, nosotros no solo tuvimos la ayuda de los padres y el compromiso a este proyecto nuestro y de nosotros hacia ellos, sino que la comunidad entera. Porque la sociedad de fomento, los diferentes clubes, el Club 77, Arenil, la biblioteca, todos cuando nosotros hacíamos un evento solidario, todos colaboraban con nosotros. Yo me imagino que cuando uno ve chicos en esta problemática, en un lugar determinado, me parece que todas las instituciones trabajan para ello. Colaboran, sí. Colaboran. Y tuvimos creo que también una ventaja en estos últimos 15 años, que fue muchísima concientización sobre la problemática de las personas y niños, sobre todo con necesidades especiales. La ley de discapacidad, conferencias, convenios, un montón de cosas que ayudó también a nivel nacional y social para que nuestro colegio también pudiera seguir funcionando, porque los beneficios para los niños con necesidades especiales modificaron, todos tienen sus pensiones, todos tienen un transporte que los puede traer. Claro. Es como que la discapacidad en general, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho en nuestro país. Hay como otra mirada a partir del Estado que a ustedes como institución privada los ayuda también a poder crecer. Muchísimo, muchísimo, para poder sostener este proyecto educativo conjuntamente a la familia. Tal cual. Vamos a hablar del programa, del proyecto en sí, porque también ha sido creado por ustedes, ¿no es cierto? Sí. Cuando nosotros empezamos como consultorio teníamos más o menos un ideario. Pero en la medida en que fuimos agrandando a los chicos, la cantidad de los grupos y todo eso, tuvimos que pensar o repensar en un proyecto escolar. O sea, elaborar nosotras todo un fundamento pedagógico para la creación de una escuela. Que no estaba creado para esta problemática. La escuela no estaba creada. Digamos, esto fue, digamos, un desafío nuestro propio y personal. Sí. Creo que sostenido por una gran vocación y un gran cariño hacia los chicos. Sobre todo por la vocación. Por la vocación. Entonces, escribimos renglón por renglón de lo que es el ideario de nuestra escuela. Los objetivos, el proyecto, qué queríamos ofrecer a la comunidad, cuáles eran los objetivos. Siempre teniendo en cuenta a un chiquito con pérdida auditiva o con un trastorno de lenguaje, qué podía lograr o qué es lo que queremos que logre para poder reinsertarse a la comunidad con un lenguaje, digamos, lo más inteligible posible y con un nivel intelectual, digamos, de un lenguaje fluido para que pueda estar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Alicia, contame específicamente de qué estamos hablando. ¿Cuál es el aprendizaje que estos chiquitos pueden hacer a través de este programa? Bueno, los chicos con déficit auditivo no adquieren lenguaje normalmente como un chico oyente porque le falta la audición, que es lo que alimenta el poder conocer el nombre, el poder hablar y el poder desarrollar su lenguaje. A través de esta metodología los chicos empiezan aprendiendo a leer los labios y a conocer las palabras a través de esta lectura labial, ¿sí? Si hablamos de hace 15 o 20 años atrás, cuando nosotros arrancamos, algunos chicos tenían algún resto auditivo que podía ser mejorado con un aparato que se llama audífono, entonces, entre ambas cosas, lo que iban aprendiendo es a poder recibir información del medio, que es lo que no pueden a través de la vía auditiva, y poder comunicarse a través de un lenguaje oral. ¿Cómo se comunican a través de un lenguaje oral? Aprendiendo el sonido de cada uno de los elementos del lenguaje, ¿sí? A veces uno recuerda anteriormente, y alguna vez aparece que cuando se habla de un sordo se dice un sordo mudo, y entonces en la imagen social se piensa que un sordo no puede hablar porque es mudo, y en realidad las cuerdas vocales no presentan ninguna dificultad. Se dice que es mudo porque no aprende a hablar naturalmente. Al no poder escuchar, no puede hablar. Al no poder escuchar, no puede imitar el sonido. Pero en realidad las cuerdas vocales están, el aire está, y esto lo pueden aprender. En un momento cuando nosotros empezamos, por ahí uno tenía que ir a las sensaciones tactiles, para que el chico pueda emitir sonido. Hoy por hoy, a través del tiempo, el avance tecnológico, los mejores audífonos, los implantes cocleares, hacen que estos chicos puedan recibir mejor la información. Pero no los hace oyentes. Siempre necesitan de una pedagogía especial para poder discriminar el lenguaje. Hay que pensar que por ahí, si uno tiene 30 personas, poder leer los labios de algo y entender qué es lo que dice, es algo muy difícil. Nuestra idea, como decía Patricia, siempre fue la inserción de estos chicos en una sociedad justa y donde puedan desempeñarse. Por eso esto del lenguaje oral. Y en realidad, también la intención es que, llegado el momento de que puedan recibir ese lenguaje, estos chicos puedan continuar sus estudios con pares, oyentes, en escuelas comunes. Insertarlos en la sociedad. Insertarlos en la sociedad. Pero más allá de que nuestra escuela es una escuela oralista. O sea, nosotros tenemos el nivel inicial completo, escuela primaria completa y servicio de integración para todos los niveles. Inicial, primario y secundario. Todo a través del lenguaje hablado, leído y escrito. No obstante eso, le damos la posibilidad también a nuestros chicos que si ellos quieren hacer algún taller o algunos chicos que tienen mayor dificultad, se puedan también utilizar la lengua de señas argentina. O sea, si bien es un colegio, te vuelvo a decir, que prioriza el lenguaje hablado. Sí, pero depende del caso. Pero también depende mucho. Tenemos muy en cuenta los chicos, la edad en que los chicos vienen y se matriculan. No es lo mismo un nene entre 2 y 3 años que un nene de a lo mejor de 8, 9 o 10 que ingresa en la admisión sin lenguaje. Entonces, depende de cada chico. Somos muy cuidadosos a la hora de la admisión de cada chico. Hay que también tener en cuenta la causa, si es una sordera simple, si tiene otros problemas sobreagregados. Y bueno, tenemos también muchos chicos que no pueden llegar a tener un nivel de oralismo medianamente legible. Entonces, se le da la posibilidad también de una lengua de señas. No tanto, o sea, no tanto en forma grupal, sino en forma individual o en algún taller de lengua de señas. Claro, que en ese caso se combina si el caso lo necesita. Sí, por ejemplo, tenemos también un centro de formación laboral para aquellos chicos que terminan la escuela primaria y no están en condiciones de hacer una secundaria por diferentes cuestiones, que es lo que te decía recién. Este centro para adolescentes son seis años, donde se les da un oficio, se les prepara para un oficio. Después, hacen la integración con los centros de profesión laboral. Ajá. Y este lugar, que te digo, son seis años, es a través de la lengua de señas. Es, digamos, el nivel de nuestra institución que está permitido en un 100% el desempeño en lengua de señas. ¿Por qué? Porque no es solamente para nuestros chicos que vienen oralizados, sino para aquellos chicos de la comunidad que han estado asistiendo en otro tipo de escuelas y que buscan también un centro de perfeccionamiento laboral para chicos con pérdidas auditivas. Es decir, que la inserción en la sociedad no depende del caso, sino que todos tienen la posibilidad de poder hacerlo y alcanzar la mejor calidad de vida en este sentido. Seguro. Me imagino que, como lo decías, Alicia, hace unos instantes, todo lo que es la parte tecnológica también ayudó a que ustedes puedan llevar adelante toda esta enseñanza. Sí, en realidad la parte tecnológica ha sido muy importante fundamentalmente respecto de poder percibir mucho más la información del medio. Pero sin duda es la parte humana, la formación docente, la que llega a los logros, ¿no? Esta personalización, ¿no? Y el trabajo de cada docente. Es decir, nosotros aquí tenemos docentes, por ejemplo, hoy en día, porque hay muy pocas docentes de educación especial y muy pocos docentes de sordos. Entonces, por ahí que se inserte un docente nuevo, implica mucha formación, porque es algo específico. Esto que nosotros hacemos aquí no se estudia en un profesorado. Claro. Mucha formación por parte de ustedes. Por parte nuestra y por parte de las coordinadoras que están trabajando permanentemente con las maestras. Hay que pensar que cada maestra tiene cuatro o cinco chicos a su cargo, como muchos seis, y trabajan muy, muy, muy fuerte para lograr los objetivos institucionales. ¿Y se dividen en grupos de acuerdo al caso? No, 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 porque como somos colegio, tenemos ciclado, como si fuera, tenemos la misma organización que el colegio común, pero con una metodología para chicos sordos y con trastornos de lenguaje. O sea, nivel inicial, sala de tres, de cuatro, de cinco, tenemos un nivel intermedio, y de primero a sexto, todos los grados de la escuela primaria común. Si un chico está en cuarto grado, hace el programa de cuarto grado de la provincia de Buenos Aires con una metodología específica en desarrollo de lenguaje. Claro, adaptada al trastorno. Al trastorno. Entonces, sí lo que tenemos en cuenta en el momento de ubicar los chicos es que tengan más o menos las mismas caracterizaciones, pero si es de cuarto a de cuarto, si es de sala de tres, sala de tres. Se respeta la edad por grado. Y en el colegio hacen lo mismo, tienen plástica, educación física, música, uno dice sordos y con música sí disfrutan, porque con los implantes y todo esto aprenden. Lo deben disfrutar mucho más. Cantan el himno nacional, que es una maravilla. O sea, que tienen todo eso. Y después todo lo que es específico, ¿no? El maestro de articulación, fonaudióloga, rehabilitación del lenguaje, psicomotricidad, todo lo que haga al mejor bienestar de cada chico. Sí, sí. A la mejor calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Sienten que esto es un instituto modelo, es de referencia? Sí, la verdad que sí, porque no nos quedamos con esta idea y esta metodología y la repetimos. Año a año se va transformando. Participan nuestros docentes de todos los cursos que se den. Cualquier docente que tenga novedades, conozca, trae y enseguida se hace una jornada para que todos estemos al tanto de todo. Hablamos de profesionales calificados. De profesionales calificados. Sí, de profesionales calificados y con un gran amor por superarse y por no quedarse en lo que aprendieron en la universidad, por ejemplo. Entonces, cualquier novedad que hay, ellas están ávidas de ir y buscar el cursito para después ponerlo en práctica en el colegio. Claro, por eso se convierte, ¿no? En referencia. Sí, hay otra cosa importante. Sí. Hay que pensar que hace 15, 20 años llegaban chicos con 4, 5 años que habían deambulado con una búsqueda de un diagnóstico de su dificultad y habían atravesado diferentes patologías y cosas hasta que se detecta una pérdida auditiva. Entonces, se perdía mucho, mucho tiempo. Ya hace muchos años, cuando los bebés nacen, se hacen las pruebas de audición y de visión y esto implica poder arrancar en una verdadera estimulación temprana. Hoy por hoy, un bebé de 3 meses ya se sabe si oye o no oye. Porque ese tiempo que uno deja pasar es fundamental, ¿no? Y los primeros años, por eso el nivel inicial, desde que se detecta hasta los 6, 7 años, es fundamental porque la boquita, los músculos, todo está como más... Blandito, ¿no? Claro, más tiernito como para poder mantener. Y otra cosa que también me gustaría resaltar, esto es la gran dificultad que hoy vemos con los chicos con trastornos de lenguaje, que no tienen pérdidas auditivas, pero sí tienen un trastorno de lenguaje. Es muy común ver ahora en los colegios, jardines y primarios, chicos con trastornos de lenguaje mixtos y que quedan fuera del sistema muchas veces. ¿Y a qué se debe ese trastorno? Y es un trastorno y están viendo que se puede deber, puede ser algo neurológico, puede ser genético, puede ser algún momento del parto, pero la realidad es que nosotros, por ejemplo, no podemos cerrar la matrícula durante todo el año. Tenemos matrícula abierta porque vemos dos o tres chicos por semana con trastornos de lenguaje. Abrimos el área de trastornos de lenguaje. También a pedido y necesidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque... Esos chicos no tienen un lugar en el mundo tampoco. Esos chicos van, sí, van al colegio común, pero ¿qué pasa? Visualmente no tienen ninguna discapacidad. Tienen una serie de dificultad para la escolarización común, el lenguaje. Quedan fuera, definitivamente. Quedan fuera, entonces son chicos que se van perdiendo en el sistema. Entonces, por suerte, bueno, está esta posibilidad de poder acompañarlos, de poder hacerles la integración. Muchos vienen a sede dos o tres años y después se reinsertan en la escuela común. Pero bueno, eso es otra gran dificultad que estamos viendo ahora, así que bueno, ya por suerte pudimos ofrecer este servicio y la verdad que estamos asombradas de la cantidad de chicos que hay con esta dificultad. Que este es otro servicio, ¿no? A la comunidad y de padres que a veces no saben dónde concurrir, dónde acudir. Y bueno, y acá existe la posibilidad. Yo creo cuando vos te referías a cuál sería el motivo, cuál sería el origen, a mí me parece, en lo personal, que este avance tecnológico y este avance en los casos de niños que nacen con riesgos, que logran salvar sus vidas, muchas veces traen aparejados muchos trastornos que luego llevan, ¿no? A veces la familia está abocada a la vida normalmente y luego en la medida que va desarrollando empiezan a aparecer estas secuelas, digamos, que son de ese trastorno inicial, ¿no? Que hay que estar muy atento, ¿no? Que hay que estar muy atento. En el caso de los padres que tienen estos psicólogos. Que hay que estar muy atento. Entonces, otra cosa, perdón, con relación a estas pruebas que se hacen cuando los chicos nacen, que hacen que se detecte inmediatamente la sordera, en los hospitales y en los lugares donde son atendidos, son derivados inmediatamente de educación. O sea, que antes sucedía después de muchos años. Claro, a lo mejor tendríamos que llegar a la escolarización para hacer tratados. Claro, claro. Pero igual, no obstante, en nuestra zona, en nuestra zona todavía, nosotros tenemos, estamos acá, somos un colegio privado, pero nuestros chicos vienen de toda la zona oeste. Tenemos chicos que vienen que hacen hasta 20 kilómetros todos los días, son chicos de familias de recursos socioculturales, a lo mejor no tan pudientes. Y entonces, seguimos viendo el ingreso de chicos con 8 y 9 años que estuvieron sin escolaridad. Es decir, que es un tema que todavía la Argentina está transitando y falta mucho por hacer. Sí, o sea, si bien tenemos, yo creo que tenemos las dos puntas, ¿no? Por un lado, las otras noemisiones acústicas que se hacen en el recién nacido, que determinan ya una pérdida auditiva, y después tenemos otra gran franja que... Que muchas veces quedan excluidos por el sistema digital. Y quedan excluidos, creo que también por un poco de falta de información, porque no se le informa que hay un certificado único de discapacidad, que lo pueden sacar y que eso les da la posibilidad de tener un implante a corta edad, un colegio, un tratamiento, un transporte, que por más lejos y zona desfavorable que esté, el chico puede venir todos los días al colegio. Exacto. O sea, pasa por un poquito de... O sea, tenemos las dos cosas, las dos realidades. Sí, sí, ponerse en conocimiento, ¿no? Los padres y poder asesorarse de la mejor manera para que... Pueden ir a la acción social de cada municipio. Ellos siempre dan los lineamientos. Y es más, ahora acaba de salir una ley muy nueva, que creo que fue esta semana, que cada persona que va con un niño o una persona adulta a sacar su certificado único de discapacidad, tienen que darle todo un cuadernillo donde están todos los derechos que le asigna esa persona con discapacidad. Está recién, recién promulado. Esto también es un adelanto. Es un adelanto porque entonces uno va a saber qué hace. Exactamente. Lo mejor para todo esto es el conocimiento, asesorarse, ¿no? Y saber cuáles son las posibilidades y los derechos que tiene uno mismo para poder salir adelante. Muy bien. Estuvimos en el Instituto de Trastornos Auditivos y del Lenguaje. Patricia, Alicia, qué gran trabajo. Qué vocación de servicio. Qué bueno haberlas conocido. Gracias. Gracias a ustedes. Un verdadero placer. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero que haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal 425 Nueva Imagen o en simultáneo a través de www.nuevaimagentv.com.ar No se olviden que también podrán acceder a las entrevistas ya emitidas a través de www.talentoempresario.blogspot.com. Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspició este programa Imeko Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. Centro de Día Sin Límites, Cerveti 359 Montegrande, teléfono 4281-3902. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet, España 294 El Talar, teléfonos 4726-9321 y 4726-8574. Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu, calle 8, número 548 La Plata, teléfono 0221-421-1446. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina, obra social del personal de carga y descarga de la República Argentina, Cochabamba 1635, Capital Federal, teléfono 4305-5095. Sanatorio Argentino, internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874 La Plata, teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino, calle 58, número 371-422-423-449.